En la vida hay amores que nunca pueden vivir. Y borrarme el momento que siempre va en el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. Ya he pasado otra boca, buscando nuevas canciones. En la vida hay amores que siempre va en el corazón. Pero el suelo consigue en hacerme, me borran los tuyos. En la vida hay amores que siempre va en el corazón. En todos estos temas. La razón de nuestras angustias. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. En olvidablemente vivirán en mí. Que inolvidablemente vivirán en mí. En la vida hay amores que siempre va en el corazón. Muchas gracias.